Bienvenidos al Tiempo del Deportivo. Bienvenidos al Tiempo del Deporte aquí en la RTM. Vamos a hablar en el día de hoy de dos acciones solidarias que se van a realizar en nuestra comarca, concretamente una promovida por la Asociación Deportiva Cultural Rum Rum y otra por el Ayuntamiento de Hualchos Casteldeferro. La primera de ellas se celebrará este próximo fin de semana, se recogerán alimentos a beneficio de Jesús Abandonado. El presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, y el presidente del Rum Rum, Miguel Sánchez, han presentado la undécima edición del torneo que un año más cuenta con... ...con la colaboración de la Autoridad Portuaria de Motril y también del Área de Deportes del Ayuntamiento de Motril. Una edición que se va a celebrar este próximo domingo, día 20, desde las 8 y media de la mañana hasta mediodía en el recinto portuario, concretamente en la pista polideportiva y en la sala del Salón Social de la Autoridad Portuaria de Motril, como cada año se viene celebrando. García Fuentes ha recordado que además el puerto facilitará el acceso para aumentar la participación y las donaciones. Es una nueva edición, una edición más, en la que va a haber un día de puertas abiertas en el puerto de Motril. Vamos a tener la oportunidad de poder disfrutar de un día como todos los domingos, ¿no? Un buen día en familia para hacer deporte y sobre todo, bueno, pues para disfrutar también de las instalaciones del puerto en esa apertura y en esa vocación que tenemos desde el puerto de Motril, de abrirnos a la ciudad y de participar pues en la mayoría de eventos, tanto deportivos, culturales, educativos, etcétera, en los que está participando de hecho el puerto de Motril. Una vez más, deporte y solidaridad se unirán con un buen fin. Este evento, como cada año, va a tener ese componente no solamente deportivo, sino también solidario, en el que se combina el ocio y el deporte y la solidaridad y en el que, como cada año, habrá una recogida de alimento en beneficio del comedor social Jesús Abandonado. Además, también una barra de comida popular para aumentar los recursos que recibirá la asociación benéfica que gestiona el comedor social. Del mismo modo, habrá una barra cuya recaudación, al final del día, se destinará igualmente para compra de alimentos para el comedor social Jesús Abandonado. Simplemente agradecer a la asociación ese trabajo que hace, ¿no?, solidario, en beneficio de la sociedad motileña al final, y convocar a todos los motileños para que este domingo vengan al puerto, disfruten con su familia de un día de ocio, de deporte y de solidaridad. El presidente de la asociación deportiva, Miguel Sánchez, ha agradecido el apoyo que ha ofrecido la autoridad portuaria desde la primera edición. Me gustaría agradecer el apoyo incondicional en estas 11 ediciones de la autoridad portuaria de Motril, a todos los patrocinadores que apoyan nuestro proyecto y nuestra iniciativa solidaria. Sánchez ha comentado cuáles son los productos más necesitados. Pues, generalmente, los no perecederos. Es verdad que este año nos han incidido un poco en que traslademos a la ciudadanía pues que necesitan productos de higiene personal, productos de limpieza y productos para la ropa, detergente, suavizante ese tipo de productos. Para los demás, pues bueno, pues pasta, arroz, fideos, leche, aceite, ese tipo de productos. El torneo lo disputarán los siguientes equipos. Cruz Roja Motril, Guardia Civil, Escuela de Padres del Club Aletimo Modril, Club Aletimo Salobreña, que estrena este año colaboración, Aluglas, Opticalia Motril, La Caixa y FH Walnes. Para fomentar la participación de mujeres, todos los equipos tendrán que ser mixtos. En cada partido y en cada momento del transcurso de los partidos. No solo pretendemos que los participantes hagan aportaciones de alimentos, sino que todas las personas o empresas que quieran participar tienen hasta el día 20, que es el día del torneo, tanto el día del torneo para venir y colaborar, como cualquier día de esta semana, que se pongan en contacto con nosotros a través de redes sociales para poder hacer una aportación de alimentos y colaborar con esta iniciativa. Los ocho equipos participantes aspirarán a una serie de trofeos. Tenemos unos premios a la mayor participación femenina, al equipo más deportivo, al equipo más numeroso y al equipo más solidario. Por último, Miguel Sánchez ha anunciado que el domingo también habrá instalada una barra, así como otras actividades para el público infantil. Montamos también una barra con una tapa solidaria, a 1,50 euros la bebida más la tapa. Este año también tendremos una paella con unos precios populares y os invitamos a que paséis por aquí, colaboreis y pasemos un rato en familia, entre amigos y disfrutando del domingo. Aproximadamente sobre la una, casi coincidiendo con el final del torneo, viene Mari Carmen Gómez, que es monitora de un centro deportivo de aquí de Motriz y nos hará mover el esqueleto un poco con una clase de zumba. Pues vamos a tener un colchón hinchable para que los niños disfruten y estén todos divirtiéndose. La segunda de las iniciativas tiene lugar en el municipio de Hualcho, Castel de Ferro y ha sido presentada en la mañana de hoy. La solidaridad va con la Asociación Española contra el Cáncer. El próximo sábado 18 de diciembre las calles de Castel de Ferro se van a llenar de color y solidaridad con la sexta edición de la San Silvestre, cuya recaudación irá destinada a la Asociación Española contra el Cáncer. Una prueba que vuelve a la normalidad después de que se haya celebrado varios años en un formato reducido y que de nuevo hará que se cuente con la carrera competitiva y la de disfraces o las caminatas para los menos osados. Una prueba que ha sido presentada en la mancomunidad de municipios de la Costa Tropical y que ha contado con la presencia de la presidenta del Ente Supramunicipal, María José Sánchez, la alcaldesa de Hualchoc, Castel de Ferro y la Contejala de Deportes de este Ayuntamiento, Toña Antequera y Carmen Moya respectivamente, así como la presidenta local de la Asociación Española contra el Cáncer, Marisa Álvarez. La presidenta de la mancomunidad de municipios, María José Sánchez, ha destacado que es una de las pruebas más tradicionales y populares de las que se celebran en la Costa Granadina. Este es un evento que es ya un clásico en este municipio y además es una de las carreras más importantes, populares que tenemos ya en toda la Costa Tropical. Es como bien hemos dicho, una carrera llena de color y solidaridad. Los fondos que se destinan van a la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer en Castel de Ferro. Marisa Álvarez, presidenta de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer en Castel de Ferro, ha agradecido la implicación que tiene el ayuntamiento, los voluntarios y todo el pueblo para que se consiga un éxito de participación y de organización, recordando la importancia que tiene para ellos esta cita. Quiero agradecer en primer lugar al ayuntamiento, a Toñi y a Carmen, porque siempre lo digo, no cansaré de decirlo, que para todo lo que se le ha solicitado desde esta asociación han colaborado siempre. Desde el primer momento que se decidió hacer la carrera han estado ahí. Primero lo organizamos nosotros, ya se encargan ellos de la organización y los fondos son evidentemente para la asociación. Darles aquí la gracia siempre también a las voluntarias de la asociación, que para todo están siempre, para cualquier, me acompaña una de ellas aquí. Y al pueblo, principalmente de Castel, a los comerciantes que nos ayudan, en este caso, donando, cada uno donando algo para después poder sortearlo entre las participantes. Y bueno, estábamos comentando antes que nos parecía el tiempo que estaba, que llevamos ya la sexta, que parecía que hacía nada que empezamos, llevamos ya la sexta y siempre había gente que ha colaborado, incluso cuando fue hace dos años que la carrera fue virtual, pero también colaboró la gente dando su aportación y esperamos que este año vuelva otra vez todo más o menos a la normalidad y que sigamos adelante, que todo lo que podamos hacer a favor de la asociación siempre es bueno. La concejala de deportes del Ayuntamiento de Hualchos, Castel de Ferro, Carmen Moya, ha recordado que las inscripciones se pueden formalizar en el área de deportes del Ayuntamiento de Hualchos, Castel de Ferro y que tendrán un coste de cinco euros para los adultos y tres para los menores de doce años, abriéndose también la modalidad de inscripción para mascotas, que son muy numerosas en esta carrera y que también pagarán tres euros. Las inscripciones son tres euros para los menores de doce años y las mascotas y cinco euros para el resto de participantes. Como han dicho, toda esta recaudación va a integrar a la asociación y comentar también que estarán disponibles las inscripciones tanto en el área de deportes del Ayuntamiento como en la página de Global Tempo para que si hay participantes de fuera del municipio y quieren hacerlo de una manera más fácil, se puedan inscribir a través de Global Tempo. ...y ha dado a conocer las características de la carrera que se realiza con carácter competitivo o sin él, por lo que las pruebas saldrán en distinto momento. Saldrá primero con la carrera, hacemos una parte competitiva para todos aquellos corredores que quieren probarse ese día, esa saldrá a las diez y media, harán aproximadamente unos cinco kilómetros y mientras tanto la gente que anda, que son los andarines, estaremos disfrutando del calentamiento que también lo hará parte de nuestros vecinos. Estaremos en la plaza, mientras los corredores profesionales están compitiendo, nosotros estaremos en la plaza para salir a las once y media, que los que andan hacen un recorrido, la mitad del recorrido son dos kilómetros y medio y ahí es donde las familias enteras disfrutan, pues como bien ha dicho la alcaldesa, desde niños pequeñitos, mascotas, abuelos, todos participamos y lo pasamos bien. Moya ha animado la participación de los vecinos y también de todo el que por esta fecha esté de visita en el municipio o en la comarca. Así que animaros a todos a que participéis, ya sea andando o corriendo, y que nos ayudéis ese día a recaudar un buen beneficio para nuestra asociación que hace una labor muy importante. También ha recordado que el cartel vuelve a ser protagonista una imagen del deportista y vecino de Gualchos Castel de Ferro, Juan Luis Anaya, con una imagen muy representativa de lo que se quiere aunar con esta cita deportiva y navideña. Por su parte, la alcaldesa de Gualchos Castel de Ferro, Toña Antequera, ha destacado que todo lo que se recaude irá destinado a la asamblea local de la Asociación Española contra el Cáncer, ya que los gastos que se ocasionen irán a cargo del consistorio. Es una carrera que este año es la sexta edición, que como bien has dicho, es solidaria, todo lo que se recauda es para la Asociación Española contra el Cáncer, y que une las dos opciones, tanto la de carrera para la gente que quiere competir, como la opción de marcha también, para que todas las familias, desde los abuelillos hasta los niños, incluso las mascotas, participen. De igual forma, ha destacado que habrá distintos premios y muchas sorpresas, así como sorteos de regalos que han sido donados por las empresas del municipio. Habrá muchos regalos, se van a volver a hacer los sorteos de regalos que van a ceder los propios comercios del municipio para apoyar este fin solidario. Toña Antequera ha animado a la participación en esa prueba. Es una edición que esperamos que sea más numerosa, puesto que ya hemos vuelto a esa normalidad después de que parece que la pandemia nos va dejando un poco volver a sacar cabeza, y por ello esperamos que sea más numerosa. En las últimas ediciones no se ha suspendido, pero se ha tenido que limitar por el tema de las circunstancias que teníamos. Será el día 18 de diciembre, domingo, a partir de las 9 y media de la mañana. Habrá calentamiento con voluntarios también de la Asociación del Cáncer de allí del municipio. Nos hemos querido basar el programa de deportes de hoy en esas dos acciones que son puramente solidarias. Mañana hablaremos de otros acontecimientos deportivos, entre ellos hablaremos del CF Motril porque hay que recordar el domingo próximo jugará a partir de las 12 de la mañana, jugará en Carchuna frente al equipo de El Torre Perogil porque vuelve la competición al grupo noveno de la tercera división. Pero eso, si les parece, ya lo hablamos mañana. Que ustedes lo pasen bien y les espero después de El Diario Comarcal. Hasta luego. ¡Gracias!